hola my friends como andamos bienvenidos queridos amigos os traigo hoy un juego que sólo tiene un inconveniente y es que está en inglés nada más pero es un juego que de verdad hará delicias de aquellos que puedan disfrutar o bien de este vídeo con sus google cardboard dado que estamos haciendo un vr 3d output o que utilicen sus psvr con el toolbox de pc o con el trainos o sus oculus o sus vives o cualquier cualquier cosa que les permita ver vr en 3d en youtube y también pues para aquellos que de verdad estáis pensando en jugarlo con vuestra psvr directamente yo me lo he pasado muy bien le echado un vistazo lo he probado y bueno dentro de la serie de juegos en 3d vr output con salida en 3d vr y espero que os guste vamos a a comenzar un juego nuevo wow i am a psychonauta soy un psiconauta a real psychonauta un verdadero psiconauta yo soy ras after dreaming about it all my life i'm finally a psychonaut on an actual mission rescuing not just anybody but the grand head of the psychonauts himself truman zanato who just happens to be the father of my girlfriend i mean i think she's my girlfriend there was that kiss but it's not like we've had the talk or anything but hey she said it first darling didn't she rasputin sweetie estamos capturando a 120 hercios espero que se pueda ver i just wanted to make sure that you're okay yeah i'm fine and that you know you were talking out loud you can hear me just that last part about lily it's adorable but we're trying to contact headquarters up here and it's a little distracting gotcha estamos en la nave de los psiconautas this is agents 9 in vodello hailing pnml-857 come in mother lord sorry a little busy right now no time for camp business this is not camp business this concerns the kidnapping give us the intel you've gathered so far and we can help with the mother load out unbelievable well we'll just have to locate truman on our own i'll reach out now and see if i can pick anything up it's often important to see the world from someone else's point of view especially when you're strapped to your seat bueno podemos ver el mundo a través de quien queramos she must be really freaked out about her dad por ejemplo a través de lily que está muy deprimida porque ha perdido a su padre hi lily how you holding up i'm so worried about my dad razz where is he why won't headquarters tell us what they know we'll find him i promise podemos ver a través de sasa wow so this is how sasha sees the world well not usually from so high in the air but yes así que así es como ve el mundo sasa bueno sí cuando estamos arriba en el cielo dice no siempre estoy colocado well no voy a traducir todo si queréis que hagamos un gameplay lo traduzcamos vamos a verlo a través de lily wow I'm seeing the world from me as point of view yes and you're quite welcome but I'm trying to find truman's and otto right now so please try to keep it down while you're in here okay so this is what people see when they see the world through my eyes fascinating así es como se ve el mundo cuando la gente ve el mundo a través de mis ojos bueno estas son las distintas cosas esto es un poco tuto hay gente que piensa que la telekinesis es un poco showy obviously Mia's suitcase Mia do you really think this is the time wasn't me darling pillows this jet is all first class podemos mover objetos please drown ay 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 how did that squirrel get in here oh no did the squirrels get in here again that's to be expected when you park a plane in the woods darling I told headquarters an underground hangar pays for itself in two years well let's think of it as a mascot aha I knew that suitcase was yours Mia yes but the good feelings belong to everyone this is your last warning so that's your book Sasha I never thought you were an age oh I thought you were mature only in it for the science Rasputin palm reading my dad really hates this stuff what's that squirrel thinking stowing away on this jet devious little nut brain y me last a su aire más cositas del tutor bueno esto es telekinesis hey I got one what does a live squirrel in an overhead compartment have in common with a dead squirrel on the side of the road eh anyone they're both carrion you get it carrion ah airplane humor sorry serious situation I know has turned my G.I. tract into a war zone yikes maybe that squirrel could give me some perspective that's the seal of the grand head of the psychonauts it's reserved for my dad he uses the jet sometimes he used to come see me at camp but I was embarrassed and told him to stop I'm the worst daughter in the world oh 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 darling that's just not true I can't open it with that lock on there no podemos abrirlo sin no podemos abrirlo sin no podemos abrirlo sin maybe that squirrel could give me some perspective ¡Squirrel! ¡Esta! ¡De repente me siento un poco nervioso! ¿Quién te preguntó? Todo el mundo sabe que los squirrels no tienen sentido de humor. ¡Hey, Rasputin! ¿Crees que me podías pazar un papel higiénico? ¡Gracias por el reenforcimiento, hijo! ¡Suscríbete! ¡La clave tiene que ser con la verdad! ¡Tengo que encontrar algún otro modo de abrirlo! ¡Leary siempre ha sido mejor en quemar cosas que yo! ¡Esta es el piroquinesis! ¡Esta es la caja de música de su padre! ¡No, no es mí! ¡Esta fue un don de los padres de Ford Cruller! ¡No puedo pyrotear esa caja! ¡Necesitas algo más! ¡Cuando te enfocas tus pensamientos, seguro que puedes! ¡Hey! ¡Esta es la caja de música! ¡Esta es hermosa, Lily! ¡Esta es hermosa, Lily! ¡Esta es mi mamá! ¿Qué es un aerolíndo de familia que está presionado en el jet? ¡No idea! ¡Pero estoy feliz de que esté aquí! ¿Estás tratando de usar clarivo en esa caja de música para hacer una conexión con tu padre? ¡Ya! Pero... ¡No puedo hacerlo! ¡Era estoy demasiado preocupado, o demasiado involucrado, o el signal es bloqueado, o el... ¡He... ¡No te preocupes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rasputin! ¡Esta caja de música es especial para mí! ¿Te preocupes si te lo diera? ¡Vamos, Rasputin! ¡Esta caja de música es especial para mí! ¡Estoy... ¡Estoy obteniendo algo! ¿Es mi padre? ¿Puedes verlo? ¡No, no todavía! ¡Es algo extraño en este señal! ¡Todos! ¡Focúrate tus pensamientos en Ras y Grandhead Zonato! ¡Susotros podemos conectarlos! ¡Mori! ¿Nos ayudas? ¡Te cubriré desde aquí! ¡Esto es donde hago mi mejor concentración! ¡Vamos a concentrarse entre todos! ¡Es un... ...un... 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 Oh, papá. Este es realmente interesado en botones, parece. Veo algunas figuras. ¿Puedes identificar a los asesinatos? No, están vestidos... Curioso. Es de protección, estos. Son los secuestradores. No funciona. Va conectado a este terminal. Si yo era un ingenio computador, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? No. Este hombre no está leyendo un libro. Bueno, aquí hay algo. ¡Ey! Un código. Estrella. Pez. Y... Eh... Cosa. Estrella. Pez. Y... Cosa. Estrella. 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 Pez. 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 Y es malo. Estos otros símbolos parecen un poco... ...fisci. Pez, dos pulpos. Sí, eso fue el correcto. Guaca, y... Ok, abrí el cuchillo y... Oh, está lleno de... ¿Qué pasa, cariño? Nada. Solo me quedé un poco nervioso por un segundo. Un segundo. There's some sort of glowing yellow rock in here. Rasputin, ¿was there a psychohazard symbol on the outside of the container you just opened? Oh, yeah. I was going to mention that. Silerium. Be careful, Raz. It's very psychically disorienting. And Silerium is also incredibly rare. That certainly narrows down possible locations. But we still need more information, Rasputin. Got you. El padre de Laili está conectado por la cabeza a esta cosa que está llena de Silerium. Silerium. Something's happening. Oh, no. ¿Están usando el agua, Torchard? No. El agua fuera de la venta. Chicos, estamos bajo el agua. Estamos... Bajo el agua. A submerged hideout. Oh, ahora eso es interesante. No, por qué no lo han encontrado todavía. Es una base submarina. Pero el océano es enorme. Raz, necesitamos más pruebas. Pero el océano es muy grande, muy vasto. Necesitamos más pruebas. Water, water. A ver, ¿esta se apagó? Este señor... No tiene nada más. Esta cosa ajusta a la altura de la tortura, supongo. Crepe. ¿Más códigos? ¡Hey! Estrella, pez, cosa. Estrella, pez, cosa. Estrella, pez, cosa. Espera, tal vez tengamos que... Volver a colocar a este hombre aquí. Eh, no, ya sé. Este. No se puede. 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 Tampoco Tenemos que abrir esto Esto va para allá A este ¿Y cuál es el otro código que pusimos? ¿De dónde lo sacamos? De hecho, ah, de ahí Para abrir esto Vale, vamos a volver a poner a este hombre aquí Aunque yo no sé si esto ya Se cierra, yo creo que no ¿Algo nuevo? No Vale Vale Ese ya no lo puedo hacer Cerrar Aquí ya hemos visto Sus libros ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey! Vale Hay un proyector de diapositivas ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás bloqueando el show! ¡Ahora! ¿Quién podría hacer eso? ¡Creo que los sucesos te protegen de algún tipo de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito! ¡Eso es todo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Psychonauts! ¡Psychonauts! ¿Qué? ¿Puedo ser una de nuestras instalaciones utilizadas? ¡Sasha! ¡Psychonauts! 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 ¡Exact! ¡Exact! ¿Qué? ¿Sabes dónde está mi papá? ¿Está seguro? Creo que sabemos dónde está, cariño. ¡Psychonauts! 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 ¡Oh, Lily! ¿Papa? ¡Pepa! ¿Lily? ¡Pepa! ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Cuántos dedos tengo y en qué estoy pensando? Dice, bueno, no está mal A ver, la base está perdida En una especie de Triángulo de las Bermudas Que se come todo Dice, de hecho, debíamos estar ahora mismo encima de la fosa Sistemas en peligro Dice, tenemos que concentrarnos en ponernos los cinturones de seguridad No os perdáis la cabecera Bueno, si queréis, queréis que hagamos más vídeos de Psychonauts En 3D Output Me lo decís Dejad un like Un comentario Y yo os entenderé Os dejo la cabecera Something evil takes hold Call from a stranger You whisper a name Dive into danger Like a morph to the flame And you know it's too late To stop what you're doing You can't break a date With a rhombus of ruin Next thing you'll be viewing Is the rhombus of ruin Well, una cabecera totalmente al estilo de las pelis de Jay's World Como podéis ver De los creadores de Broken Age Que es Broken Age Que lo tenemos en el canal Un juego que empezamos a jugar Empezamos a hacer la serie Que terminaremos algún día Por supuesto Muy diferente Muy especial Un juego para adultos Verdaderamente con un sentido del humor Muy especial Increíble Y muy original Maybe I can open another window Así que Chan Hmm What's down here? Aquí continuaremos Si tú quieres De acuerdo Richard Groy Hasta ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?